Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Jacques de Molay. Él pasará la historia por ser último gran maestre de la orden de los caballeros templarios y por la famosa maldición que echó sobre los principales culpables del fin de dicha orden y de su ejecución, siendo su fatal destino una verdadera inspiración para crear distintas novelas y leyendas. Esta biografía es realizada por petición de Brenda Vargas, Alain Mizuque, Thelma Lee, Arcadia Com y Rocío Vega. Jacques de Molay nació a Rortel año 245, posiblemente en la población de Molay, en el franco condado de Borgoña, actualmente en el departamento de Alta Saona, en Francia. Se duda sobre quién fue exactamente el padre de Jacques. Algunas versiones dicen que pudo ser el hijo mayor del noble borgoñón Jean de Loughby, que era señor de Gaon y de la Mat. En cambio, otra versión dice que pudo ser hijo de Gerard de Molay, un vasallo del señor de la Rochelle. Fuera como fuese, se sabe que Jacques descendía de la baja nobleza borgoñana, prestando su familia lealtad al sacro imperio romano germánico, debido a que el condado de Borgoña formaba para entonces parte de dicho imperio. Se desconoce cómo fue su infancia y adolescencia. Tan solo se sabe que hacia el año 265, él fue admitido dentro de la orden de los pobres compañeros de Cristo del templo de Salomón, convirtiéndose así en caballero templario. Hay distintas versiones sobre el motivo del por qué fue admitido dentro de la orden del temple. Una de ellas dice que fue por su origen noble, siendo algo que ayudaría a su familia a mejorar su posición económica y social. Otra versión es que fue designado por su propio padre para desempeñar una carrera eclesiástica, siendo un nombramiento por cuestiones religiosas. Otra teoría es que Jacques se encontraba sirviendo a un señor feudal y que éste decidió unirse a las cruzadas, obligando así a todos sus vasallos a seguirlo en aquellas luchas, algo que era bastante habitual por aquellos tiempos. Se cree que Jacques llegó a Tierra Santa en la década de 1270, poniéndose así bajo el servicio del gran maestro del temple, Guillermo de Bouget. Las grandes crónicas de Francia describen al Jacques de Molay de aquella época como un joven caballero que tenía muchos deseos de enfrentarse contra los mamelucos, mostrando un gran arrojo en el campo de batalla. Sus grandes ganas de combatir provocó que mantuviese una serie de disputas con el gran maestro Guillermo de Bouget, debido a que Molay se negó a seguir una vía diplomática como pretendía el gran maestro, sino que quería seguir luchando contra los mamelucos, quienes se convirtieron en los grandes enemigos de las tropas cristianas de aquel entonces. En el año 1291 se vivió el asedio de Acre, cayendo dicha ciudad ante las fuerzas mamelucas, perdiéndose en los cruzados la última gran fortaleza cristiana en el reino de Jerusalén. Tras producirse la caída de Acre, Jacques ayudó a muchos cruzados a abandonar tierra santa, participándose en las últimas batallas que celebraron entre cristianos y musulmanes en tales tierras. Después partió hacia Chipre, lugar donde los templarios estaban asentados. Para entonces, algunos de los caballeros más importantes de su orden habían caído durante la última cruzada, especialmente durante la caída de Acre, como es el caso de Guillermo de Bouget, siendo este sucedido por Thibaut Codin, quien ejerció como gran maestro de la orden por poco tiempo, debido a que acabaría falleciendo en el mes de abril de 1292. Al morir el gran maestro, se celebraron una serie de reuniones para elegir a su sucesor, siendo Mollet uno de los candidatos para ocupar tal cargo. Jacques recibió el apoyo de los nobles y los religiosos borgoñones, ya que sería un gran prestigio para Borgonia que un caballero de origen borgoñón ocupase tal cargo. Finalmente, gracias al apoyo recibido, Jacques fue elegido como el nuevo gran maestro de la orden del temple, y como para entonces había muchos puestos vacantes dentro de dicha orden por la pérdida de distintos caballeros templarios en Tierra Santa, una de sus primeras decisiones fue la de nombrar nuevos caballeros para que ocupasen estos cargos vacíos. Eligieron especialmente a caballeros de origen borgoñón o aragonés. Una vez asignados los cargos dentro de su orden, Mollet abandonó Chipre con la intención de resolver otros asuntos importantes de la orden, reuniéndose en la ciudad de Montpellier con distintos miembros templarios donde se recordó a las normas y el estilo de vida que tenían que llevar dentro de la orden, basándose en la caridad, la hospitalidad, la religión y la disciplina. Intentan así mejorar la imagen de los caballeros de Montpellier, los cuales no estaban siguiendo los ideales y las normas de su orden. Tras su estancia en Montpellier, Jacques viajó hasta el reino de Aragón con la intención de solucionar una serie de tensiones que habían surgido entre los templarios y el rey Jaime II de Aragón. Tras llegar a un entendimiento con el monarca aragonés, el gran maestre puso rumbo hacia tierras inglesas, reuniéndose así con el rey Eduardo I de Inglaterra, negociando con éste la posibilidad de que el monarca inglés anulase las multas que habían sido impuestas a los caballeros templarios que se encontraron en Inglaterra. Tras mantener tal reunión con el monarca inglés, Jacques viajó hasta la ciudad de Roma, donde se reunió con el nuevo papa Bonifacio VIII, a quien felicito personalmente por su reciente nombramiento como pontífice. Aquella reunión con el nuevo papa de Roma sería todo un éxito, ganándose el aprecio de Bonifacio VIII, quien le entregó a los templarios una serie de privilegios y cierta inmunidad. Aquella gira que inició Molé para intentar solucionar los problemas que estaban afectando a su orden duró tres años, realizando numerosas reuniones no sólo con distintos gobernantes de su época, sino también con otros cargos importantes de la orden del temple, procedentes de distintos puntos del mapa, debatiendo con éstos las nuevas reglas y el rumbo que debería tomar la orden. Además de obtener por parte de distintos gobernantes de la época una serie de permisos que permitiesen a los templarios el poder comerciar o moverse libremente por diferentes reinos. En el año 1296, Jacques regresó a Chipre, lugar donde estaba sentada oficialmente la orden del temple. El motivo de este viaje fue para luchar contra la gran ambición del rey Enrique II de Chipre, quien se mostraba en contra del gran poder que habían conseguido tener los templarios en la isla de Chipre, los cuales llegaron a poseer en dicha isla distintas fortalezas, además de numerosas tierras y poblaciones que guardaban más lealtad a los templarios que al propio rey de Chipre. En dicha isla, los templarios estaban asentados oficialmente guardando en sus fortalezas armas, reliquias, riquezas y comida, además de poseer un gran poder agrícola, ganadero y comercial. Durante los posteriores años, Jacques intentó almacenar en Chipre la mayor cantidad posible de dinero, comida, armas y caballos, además de reclutar un gran número de caballeros templarios, intentando así reunir un importante ejército para participar en una cruzada, además de que quería disponer de la mayor defensa posible, debido a que los reinos de Chipre y de Armenia-Cilicia estaban bajo la constante amenaza de los mamelucos, siendo los templarios los encargados de su protección para evitar que el enemigo se apoderase de tales reinos y que consiguiesen expandirse más por el Mediterráneo. Molé apoyó al rey Enrique II de Chipre en sus intenciones de recuperar el reino de Jerusalén, también en su intento de establecer una alianza con el can mongol de Persia, Gazán, debido a que éste estaba librando también una serie de conflictos contra los mamelucos, compartiendo así ambos un enemigo común. Mientras esperaba una contestación por parte del can Gazán, el gran maestro y otros caballeros templarios acompañaron al rey de Chipre y a distintos caballeros de la orden de Malta en las expediciones militares que se llevaría a cabo en Egipto, saqueando las ciudades de Rosetta y Alejandría, donde consiguieron un importante botín. Aquellas expediciones de Egipto fueron ideadas para demostrar al can Gazán sus ansias de iniciar una serie de conflictos contra los mamelucos. Tales campañas militares serían del agrado del gobernante mongol, quien hizo llegar un mensaje al rey de Chipre, donde se comprometía a luchar juntos contra su enemigo común. También le notificó su intención de atacar a Armenia. El rey Enrique II de Chipre se mostró muy contento al recibir tales noticias y se aventuró de inmediato e iniciaron a ser expediciones militares a distintas regiones de Armenia y de Siria, que pertenecían al antiguo sultanato mameluco de Egipto. Participaron en tales campañas tanto miembros de la orden del temple como de la orden de Malta. Las tropas cristianas irían saqueando una serie de ciudades portuarias que actualmente pertenecen a Armenia y a Siria, aguardando así la esperada llegada del ejército mongol. Pero estos nunca llegarían, debido a que el Khan Ghazan acabaría abandonando la idea de participar en tales campañas tras enfermar de gravedad. Ante la ausencia del ejército mongol, muchos cristianos decidieron abandonar también aquellas expediciones militares, regresando muchos de ellos a Chipre. Pero Jacques se negó a perder los nuevos territorios que los cristianos habían conseguido arrebatar a los mamelucos. Por ello dejó una guarnición de templarios en la isla de Arwad. Pero dicho lugar sería continuamente atacado por el enemigo, siendo no conquistada por los mamelucos poco después, y estos acabarán ejecutando a casi todos los templarios que se encontraban en la isla. En el año 1306, el Papa Clemente V convocó en Francia a los grandes maestres de distintas órdenes religiosas para debatir la idea de iniciar una nueva cruzada. Jacques acudió a tal reunión donde expresó sus ideas basadas en su propia experiencia militar, asegurando que para llevar a cabo una nueva cruzada necesitarían desplegar a un gran ejército, ya que el fallo que tuvieron durante las anteriores cruzadas era que el enemigo era más numeroso que las tropas cristianas. También dijo que para conseguir derrotar la amenaza musulmana, todos los gobernantes cristianos tendrían que participar junto a sus tropas en la cruzada, incluido el propio pontífice. Además de que se negó a la idea que les plantearon de unir a todas las órdenes caballerescas en una sola, prefiriendo que cada cual se rigiese por sus propias reglas e ideales. Poco después de celebrarse esta reunión, Jacques se enteró de que el rey Felipe IV de Francia, apodado El Hermoso, estaba extendiendo una serie de rumores sobre los templarios, acusándolos públicamente de cometer actos inmorales, de robar riquezas, de ser avariciosos, de no llevar una vida dedicada a la caridad y de ser incluso herejes. El gran maestro desconfiaba mucho del monarca francés y no se fiaba para nada de él, viéndole como un hombre que era capaz de manipular y de mentir sólo para salirse con la suya. Se sabe que Felipe IV de Francia había pedido en su día grandes sumas de dinero a la orden del temple, pero después se negó a devolver tales riquezas. Por esta razón, vertió toda clase de acusaciones contra los templarios para librarse de tan cuantiosa deuda. Jacques no estaba dispuesto a que la imagen de los caballeros templarios se viese afectada por las acusaciones del monarca francés, así que pidió al papa Clemente V que inicias una investigación sobre el asunto, algo que fue aceptado por el pontífice en el mes de agosto de 1307. Cuando el rey Felipe IV se enteró de que el papado iba a iniciar una investigación sobre tales acusaciones, este se apresuró y se reunió con sus hombres de confianza, ideando junto a estos una trama que consistiría en salir airosos de la investigación que había iniciado el papado y a la vez arrebatarle todo el poder que tuviesen los templarios en Francia. Por esta razón, el monarca ordena iniciar su propia investigación, que estaría encabezada por el consejero real Guillermo Tenogaret, entrevistándose así éste con así de caballeros templarios que habían sido expulsados de la orden por su mal comportamiento, recogiendo únicamente los testimonios de estos hombres, que sólo tendrían malas palabras hacia la orden del temple. Aquellos testimonios serían más que suficientes para la corona francesa para detener y castigar a los templarios por sus supuestas malas acciones. El 12 de octubre de 1307, Jacques Molay y otros caballeros de la orden acudieron hasta la ciudad de París para asistir al funeral de la cuñada del rey, la emperatriz latina de Constantinopla, Catalina de Cuctené. En un principio, pese a las tensiones que había entre los templarios y la corona francesa, Jacques de Molay y otros miembros de la orden fueron tratados con respeto y con honores ante su posición como caballeros de la orden del temple. Pero al día siguiente, cuando menos se lo esperaban, fueron detenidos por orden del rey, y todas las riquezas, los bienes y las propiedades que poseían los templarios en tierras francesas fueron confiscadas por orden de la corona. Según se cuenta, en ese mes de octubre se detuvieron en Francia a 138 miembros que pertenecían a dicha orden y fueron sometidos a un hacer interrogatorios en la ciudad de París, aunque las detenciones se fueron extendiendo por toda Francia y se alargarían por varios años, siendo detenidos durante todo este tiempo entre 500 y 600 personas relacionadas con la orden. Cuando el papa Clemente V se enteró de la detención de los caballeros templarios, celebró el lacio de Potier, un consistorio al que asistieron destacados religiosos de la época y donde se debatió este asunto, declarándose el papa como opositor de rey Felipe IV de Francia. Incluso otros templarios viajaron hasta Francia con la intención de buscar justicia para sus hermanos, pero éstos serían rápidamente apresados por las autoridades francesas. Los templarios que permanecieron arrestados fueron sometidos a duros interrogatorios, donde muchos de ellos acabaron confesando actos que serían considerados como gravísimos dentro de la orden, como por ejemplo negar a Cristo, hacer gestos ofenos o escupir a la cruz. También se acusarían los unos a los otros de cometer sodomía, idolatría y de existir un comportamiento inmoral entre los caballeros a la orden. Incluso se sabe que el propio Jacques llegó a confesar algunas de estas acusaciones, llegando incluso a autoinculpar en esas acciones. Cuando aquellas confesiones fueron publicadas, el papa Clemente V consideró que éstas no tenían ninguna validez, debido a que los arrestados habían sido sometidos a duros interrogatorios y a torturas, sacándoles estas confesiones a la fuerza y con dolor. El pontífice ordenó a varios cardenales a que interrogasen personalmente a Jacques de Molay, una petición que sería en un principio denegada por el rey Felipe IV de Francia. Pero finalmente, tras ser amenazado al monarca francés con la excomunión, se permitió tal interrogatorio, donde Molay aseguró ante los cardenales que los templarios eran inocentes de todas las acusaciones que se vertieron sobre ellos y que habían sido obligados a confesar tales actos bajo tortura, amenazas y extorsión. Tras conseguir aquella nueva confesión por parte del gran maestre, el papa Clemente V ordenó que se detuviese todo aquel proceso contra los templarios, pero el rey, Felipe IV de Francia, se negó a ponerles en libertad, manteniendo así encarcelados a los templarios que tenía bajo su poder. Pese a que el papa Clemente V declaró públicamente de que las confesiones de los caballeros templarios eran falsas e inválidas, en Aragón y en Inglaterra siguieron creyendo que eran verdad, viéndose la imagen de los templarios bastante dañada dentro de estos reinos. Especialmente tras ser sometido de nuevo Jacques de Molay a una serie de interrogatorios por parte de los franceses en el verano de 1308, donde una vez más volvió a confesar los actos gravísimos que se habían llevado a cabo dentro de su orden. Al año siguiente, el gran maestre sería obligado a comparecer ante la comisión pontificia que estaría formada por distintos religiosos, además de por algunos miembros de la corona francesa, como es el caso del consejero real Guillermo de Nogaret. Durante la compadecencia de Molay, este intentó defenderse lo mejor que pudo de las acusaciones que pesaban sobre él, siendo acusado de herejía, pero al ver que estos comisarios no estaban dispuestos a escuchar su versión, exigió ser interrogado personalmente por el papa, pero nunca logró reunirse con el pontífice durante todo este proceso. En el año 312, el papa Clemente V decía disolver la orden del temple, una decisión que fue tomada porque para entonces los templarios ya habían caído en desgracia y su imagen estaba dañando seriamente a la iglesia, pero esta decisión afectó profundamente al gran maestre y se sentiría muy traicionado por el papa. Pese a que el pontífice creía la inocencia de los caballeros de la orden del temple, finalmente el papa ordenó que Molay y otros templarios fuesen juzgados por tres cardenales, y durante el proceso, tanto el gran maestre como el templario Jeffrey de Charnay se retractaron de sus anteriores confesiones que habían hecho bajo tortura, y afirmaron de nuevo el ser completamente inocentes de todas aquellas acusaciones que pesaban sobre ellos. Finalmente, algunos de los templarios juzgados fueron condenados a cadena perpetua, mientras que Molay y Charnay fueron condenados a muerte por haberse retractado una vez más, siendo conserrados como herejes por no asumir su supuesta culpa y las de su propia orden. Al enterarse Felipe IV de esta sentencia, el monarca ordenó apresuradamente la ejecución de ambos condenados en la isla de los judíos, también conocida como la isla de los templarios, en París. Se cree que Molay fue quemado en la hoguera en el mismo día en el que se le condenó a muerte, el 18 de marzo de 1314, aunque algunas versiones sitúan su juicio y su posterior ejecución entre el 11 y el 18 de dicho mes, muriendo así cuando tenía unos 69 años de edad. La ejecución de Molay sería relatada en las crónicas del clérigo Godofredo de París, estando este presente durante todo el proceso. Según relató dicho religioso, el gran maestre contempló la hoguera que ya estaba preparada para que fuese quemado vivo en ella, y sin miedo alguno se desprendió de sus ropajes, quedando únicamente vestido con una camisola blanca. Pese a que no mostró oposición o miedo alguno, Molay sería arrastrado y empujado por sus captores hasta el poste donde sería atado con fuerza, dejándose hacer en todo momento y mostrándose incluso colaborador, pidiendo tan solo el poder ser atado con las manos juntas para poder rezar. Según cuenta el relato, una vez atado a Molay, el caballero Geoffrey de Charnay fue atado junto a él al poste, y durante todo el proceso, éste sólo tuvo palabras de alabanza hacia el gran maestre, considerándole un gran mártir. Distintas versiones aseguran que Jacques de Molay dijo ante los presentes que su condena era un gran error, y que Dios era sabedor de la gran equivocación que estaban cometiendo. Por esa razón, todos aquellos que estaban implicados en la ejecución y en el fin de la orden de los templarios serían castigados por Dios, quien vengaría sus muertes. Según cuenta la leyenda, el gran maestre maldijo antes de morir a los principales culpables de su ejecución y de la conspiración que se había gestado contra los caballeros templarios. Una de sus maldiciones fue para el papa Clemente V, maldiciéndole a morir en menos de cuarenta días, algo que se cumplió debido a que dicho pontífice murió un mes después del gran maestre, falleciendo el 20 de abril de 1314 a causa de un cáncer intestinal que padecía. Y según cuenta la leyenda, durante la vigilia de su cuerpo, se desató una enorme tormenta con terribles truenos, cayendo uno de aquellos rayos en el lugar donde se encontraba el cuerpo del pontífice. Provocando que éste se prendiese fuego, consumiendo así parte de su cuerpo. Algunos historiadores creen que esto es solo parte de la leyenda y que no se produjo tal tormenta, sino que la verdadera razón del incendio fue una vela volcada que acabaría prendiendo la estancia y consumiendo parcialmente el cuerpo del pontífice. La maldición del último gran maestre templario también cayó sobre el rey Felipe IV, condenándole a morir en el plazo de un año desde su ejecución, además de maldecir a sus descendientes hasta la decimotercera generación. Como bien había dicho Molé, el monarca francés acabaría muriendo tan solo un año después de haberse producido la ejecución al gran maestre, muriendo el 29 de noviembre de 1314. Según se cuenta, el monarca se encontraba participando en una cacería cuando sufrió un repentino derrame cerebral, cayendo así de su montura. Pero aquella caída le produjo una serie de heridas y de lesiones que le ocasionaron una terrible gangrena que le acabaría provocando la muerte entre terribles dolores y un fuerte dor que emanaba de sus heridas. Los descendientes de Felipe IV serían conserrados malditos, los cuales acabarían teniendo tristes destinos, especialmente sus hijos varones, Luis X, Felipe V y Carlos IV, los cuales no consiguieron asegurar la sucesión de la corona francesa, desapareciendo con ellos la dinastía de los capetos, empezando a reinar en Francia la dinastía de Valois, al asumir su sobrino, Felipe VI, el trono francés. Los posteriores monarcas franceses serían descendientes del maldito Felipe IV, gracias a los numerosos casamientos que se celebraban en el pasado entre parientes, ya fuesen cercanos o lejanos. Por esta razón, se cree que los monarcas franceses que hubo posteriormente también estuvieron en cierta manera malditos. Algunos consideran a rey Luis XVI como parte de la decimotercera generación a partir de Felipe IV, viviendo por ello un fatal destino durante la Revolución Francesa. Pero esto es incorrecto, ya que según los historiadores, la decimotercera generación serían los hijos del rey Luis XIV de Francia. Otra de las víctimas de la maldición de Molé sería el consejero real Guillermo de Nogaret, aunque esto es bastante discutido por los historiadores al dudarse cuándo murió este hombre exactamente. Según algunas versiones, murió envenenado en el año 1313, es decir, antes de que se produjese la ejecución del gran maestro templario. En cambio, otros aseguran de que murió tan solo un mes después de la ejecución de Molé. Tenía una terrible y dolorosa muerte al ser envenenado supuestamente por la condesa Matilde d'Actuá. Según un cronista florentino, los pocos restos socios que quedaron de Molé y de su compañero, el caballero Chagné, fueron recuperados por un pequeño grupo de monjes que acudieron hasta dicho lugar en plena noche, los cuales buscaron escondidas entre las cenizas de ambos templarios. Después guardaron los pocos restos socios que pudieron encontrar en un lugar secreto y sagrado para ellos. Pero de ser esto verdad, es un completo misterio, el donde pueden descansar los restos mortales del último gran maestre de los templarios. Jacques de Molé pasó a la historia por ser último gran maestre de la Orden de los Templarios, pero especialmente por la maldición que echó sobre los principales culpables de su ejecución y del fin de dicha orden, condenándoles a tener fatales destinos tanto ellos como sus descendientes. Según las crónicas, Molé era un hombre de grandes valores que intentó mejorar la imagen que se tenía por aquel entonces sobre los caballeros templarios, ya que dicha orden no estaba pasando por su mejor momento, por culpa de las malas acciones de alguno de sus miembros, dañando esto seriamente a la imagen de los caballeros. Jacques sería descrito como un hombre valiente, arrojado, de ideas muy claras y un excelente diplomático, pero ante la debilidad que ya mostraba su orden y la ambición del rey francés, los templarios acabarían callando en desgracia. Hay distintas versiones sobre si las acusaciones que se vertieron sobre los templarios eran reales o no, es decir, su gran avaricia, su comportamiento inmoral, la práctica de sodomía e idolatría entre miembros de la misma orden, etc. Pero de lo que sí hay constancia es que el rey Felipe IV arrastraba una cuantiosa deuda con los templarios que no estaba dispuesto a pagar, así que aprovechó la mala racha que tenían para entonces los caballeros templarios para así acabar con ellos y no pagar la gran deuda que había contraído, aunque esto le acabaría saliendo bien caro de ser verdad la maldición del último gran maestre. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Jacques de Molay. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una reducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Gerardo Mora, Brenda Berenice, Mr. Mann, Martín Tello, Alba Díaz, Katy Torres, Laura Beato y Andrea Díaz. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!